Atención niños, la fiesta va a empezar Bienvenidos amiguitos a la fiesta, tengan pendiente que solo se va a bailar A reír y a gozar, preparados que esto ya va a comenzar Bienvenidos amiguitos a la fiesta, tengan pendiente que solo se va a bailar A reír y a gozar, preparados que esto ya va a comenzar ¡Reci con la mamá! Esta es la fiesta de los animales, donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos irán y saltan y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así, tiene un paso muy especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial En la selva me encontré, en la selva me encontré En la selva me encontré, en la selva me encontré Un animal particular, un animal particular Que ponía una panito así Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta Un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama Panamia, 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 Panamia Tú la esperas con la papaya No digáis nada, no os entendería ¡Se la banana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!